A esta hora de la mañana ya estamos con el Dr. Elmer Huerta en nuestro espacio vital. Dr. Huerta, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Joana. Buenos días, Omar. Buenos días también a todos nuestros oyentes en el Perú y el mundo que escuchan la rotativa del aire por el audio player. Buenos días a todos. Omar, hoy día vamos a tocar un tema interesantísimo que tiene que ver con la actividad física, las enfermedades crónicas y la depresión. A ver, ¿cuál es el punto básico aquí? El punto básico es que se sabe de esto hace mucho tiempo, esto está bien documentado, que las personas que sufren de enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, enfermedades del corazón, por ejemplo, cáncer o que tienen dolor crónico, tienen muchísima tendencia a la depresión. Hasta 50% más riesgo de depresión tienen las personas que sufren estas enfermedades crónicas. Obviamente, cuando un paciente con una enfermedad crónica sufre de depresión, puede ir con los profesionales de salud mental, quienes pueden recetar los antidepresivos, etcétera, para tratar de calmar, de tratar la depresión. Pero un estudio irlandés que se publica el día de ayer en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, dice que hacer 20 minutos de caminata al día podría disminuir hasta en 46% la depresión en estas personas con enfermedad crónica. Esta cantidad de ejercicio de 20 minutos al día es mucho menos de lo que se recomienda, que son 30 minutos diarios para una persona que no tiene estas enfermedades crónicas. Entonces, este estudio es importante e interesante porque es un estudio que se llama en medicina prospectivo, a través del futuro. Más de miles de personas, alrededor de 4 mil personas fueron seguidas durante 10 años y divididas obviamente en grupos. Quienes tenían enfermedad crónica, quienes tenían enfermedad depresiva, quienes no la tenían, cuánto ejercicio hacían. O sea, todo un estudio bien hecho, pero prospectivo a lo largo del tiempo, que son los estudios que más conclusiones válidas pueden dar. Y eso es lo que se encontró Omar Yohana, de que 20 minutos de caminata al día en una persona con una enfermedad crónica puede disminuirle su depresión hasta en un 46%. Entonces, yo creo que es muy práctico este estudio, porque para los médicos que tienen pacientes con enfermedades crónicas y con depresión, de repente aconsejarles que hagan 20 minutos de una caminata por día podría ser muy valioso para controlar la depresión que puedan tener. Y en realidad el porcentaje es bastante alto, ¿no? Es decir, el estudio da un porcentaje bastante alto con algo que lo podemos hacer todos. 20 minutos de caminata al día, quizás en medio de un paseo, del recorrido de sacar a los chicos, se me ocurre Omar, ¿no? La mascota, o sencillamente quizás por la noche. Nos hemos topado, a muchos les puede haber pasado, ¿no? Con personas que van caminando y de diversas edades por la noche, ¿no? Dan una o dos vueltas a la manzana, a la cuadra y se están ejercitando. Correcto. E incluso pueden aprovecharse momentos del día que son, digamos, de parte de la rutina. Por ejemplo, ir al trabajo, ¿verdad? Hay gente que puede vivir a unos 15, 20, 25 minutos del trabajo y en vez de esperar un micro, de esperar un taxi, puede salir un poco más temprano y caminar esos 25, 30 minutos hasta el trabajo todos los días y ya de esa manera ha matado dos pájaros de un tiro. Ha ido al trabajo, número uno, obviamente, y número dos, ya caminó sus 20 o 30 minutos diarios de ida y si puede hacerlo de vuelta, sería maravilloso. O sea, la idea es cómo adoptar estas rutinas de ejercicio en la vida diaria. Si uno va al supermercado, por ejemplo, va al mercado, parquear el carro, cuadrarlo lo más lejos posible del mercado, ¿verdad? Para que de esta manera uno pueda caminar hasta el lugar, igual que cuando uno va al trabajo, si uno va en carro, parquear lejos para que uno pueda caminar. O sea, hay muchos trucos que puede uno aplicar para hacer la actividad física que uno necesita. Claro que sí, doctor. Buenos hábitos de vida, importante que empecemos a adoptar. Muchísimas gracias al doctor Elmer Huerta, como siempre, en nuestro Espacio Vital, 7.29 de la mañana.